No sé cómo has podido preguntarme ¿Qué cómo es ella? ¿Qué cómo siente que si es muy bella? Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Me diste mucho Cuanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amagas Pero es justo decirle cinco veces Mientras ella es Esa paz que buscó Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no harás lo que yo esperé encontrar Mientras ella es Malantier que fluye Tú fuiste corrente que todo destruye Mientras ella es Brisa en primavera Tú fuiste un ciclón en una pranera Y mientras ella es Y mientras ella es Calma en mis aneros Tú fuiste motivo Llamado 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 despertar Mientras ella es Esa paz que buscó Fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pude al despertar Convencerme que al final Tú no harás Tú no harás lo que yo esperé encontrar Perdona si te hieren mis palabras A veces las verdades son amagas Fuiste torrente que todo destruye Fuiste un ciclón que amar yo no pude Perdona si te hieren mis palabras A veces las verdades son amargas Fuiste motivo de amargo desvelo Y ella calma mis aneros A veces las verdades son amagas Y ella calma mis aneros Y ella calma mis aneros Y ella calma mis aneros Perdona si te llenen mis palabras, a veces las verdades son amargas Es ella la paz que busco, eres un recuerdo de un despertar brusco Perdona si te llenen mis palabras, a veces las verdades son amargas Perdona si te llenen mis palabras Perdona si te llenen mis palabras, a veces las verdades son amargas